...las Jornadas de Participación Ciudadana, un hito importante en este Gobierno Municipal porque se trata de definir un nuevo modelo de participación. Dentro de este nuevo modelo hemos considerado, y así se ha concluido por parte de todos los grupos, que hay que revisar los reglamentos de participación ciudadana entendiendo que deben mejorarse los aspectos relativos al reglamento de participación ciudadana que tienen que ver con los órganos, con los consejos de distrito, con la participación directa, con las fórmulas que hay para acceder a las nuevas tecnologías, así como el reglamento de centros cívicos procurando una mejor y mayor utilización de los espacios públicos sin olvidar el resto del patrimonio del ayuntamiento. Y, asimismo, revisar el reglamento de juntas municipales de distrito entendiendo que debe hacerse más ágil, más eficaz y más viable. Otra de las conclusiones ha sido la necesidad de participar activamente en todo el proceso presupuestario. No solo en el establecimiento del gasto en el área de infraestructura, sino en todas las áreas y, por supuesto, en la consideración de los ingresos, en una mayor transparencia e información del proceso, pero también en una mayor transparencia e información de la ejecución del gasto, así como en un control exhaustivo a través de distintos mecanismos de auditoría social o ciudadana de la deuda.